¿Los más chicos adelante? Sí Para que falta, sí Ahí nos acomodamos Bueno, así les queda ahí Si quieren levantarse un poquito el casco, así les sale bien la cara No, no se lo saquen, pero... Ahí viene Karen Sí, no hay problema, ahí la esperamos Es la más chica también Los más chicos adelante Bueno, yo ahora le... Karen, Karen Están todos para que no se ve... Ahí el compa... ¿No se ve acá un poquito? Sí, le esperamos Buenísimo El compa atrás sale perfecto, ese es altísimo Bueno, muchas gracias Listo Yo ahora le mando todo a Diego Bueno, ¿hay algo más para mostrarnos? No, de la obra básicamente es eso De la obra estamos bien Sí, después por allá atrás está lo que estamos haciendo, el pozo y la cosa Ah, ¿y eso se puede ver? Sí Sí, por mi lado podemos hacer un lado Acá estamos con lo que es la cloaca Y allá hicimos el pozo Que lo bajamos como 3 metros ¿Allá? Sí Sí Recordemos, para lo que están viendo Que no hay cloaca en los barrios populares No, no No, no Acá todos tienen pozos ciegos Y acá se nos dificulta a veces bastante Porque hay rocas Así que Pero lo logramos Logramos bajar nuestro objetivo Que eran 2 metros y medio, 3 Claro, y acá se ve gigante, ¿no? Es un montón Sí Sí, sí, sí La verdad que nosotros vemos el avance Y por ahí ahora que vienen los días lindos capaz que Y le vamos a Más rápido Lo que pasa es que igual la obra se va certificando Así que por ahí tenemos que estar esperando los tiempos del gobierno también Que nos manden Que nos manden los materiales Los materiales El dinero y eso Así que por ahí Eso nos limita mucho Sí Por ahí nos traba eso Y ustedes Me olvidé hacerles esa pregunta ¿Ustedes armaron su casa también? ¿La construyeron? ¿La están armando? Porque me imagino que eso te lo llevas, ¿no? Esos son los proyectos que tenemos para futuro Armar las casas Armar la casa de las compañeras En los terrenos El FOL Gracias a la lucha Pudo ganar Terrenos En la meseta para los compañeros Y la idea también sería Eso que estamos peleando De que nosotros mismos Les construyamos las viviendas A los compañeros Así que eso es Una lucha que estamos teniendo Y espero que Que el gobierno nos tenga en cuenta Y nos apruebe el proyecto Nos apruebe el proyecto Y podamos seguir construyendo Que podemos Y ahí, bueno, está la asamblea Chicas, muchas gracias, ¿eh? Bueno Buenísimo Buenísimo Buenísimo